Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento sufrir más y más la pena final Los héroes de la historia seremos La vida, tu sueño, hoy será Listo estoy para poder ver la victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja las flores crecer Feliz de convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella niña, hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Señor!